Música ¡Fuerte! Toda la gente de los millones se lo sabe cantante músico no, no, cantante ya va ya va, no, no cuidado ahí, cuidado ahí no se abran tanto esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas bellísimas y ya tú sabes resto yo se lo hago directo y ven ya yo lo vi todo esa letra más difícil de tu mundo así y quiere el bulevar ahí, tres uno, dos y 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